¡Fuego! ¡Fuego! ¡Chuchi! ¡Llama a los bomberos! ¡A tangana! Creo que esto suena muy bien, puede producir buenos resultados, hay buena nostalgia en esto Y es más, si logran conseguir estrellas que fueron grandes en la época de TNA, cuando era TNA, en el momento correcto Y si funciona lo de pedirle permiso a la WWE y a AEW para que algunas estrellas de ellos como Young Bucks, WWE Samoa Joe y otros luchadores puedan participar Sería tremendo, el mero hecho de que sale la noticia de que han solicitado permiso a WWE y a All Elite Wrestling Ya es productivo y creo que eso puede ser muy beneficioso para las aspiraciones de Impact Wrestling Voy a leerte esta historia de Rusev, ustedes me dijeron un poquito, tienes que hablar de esto y a mi me impactó Se lo estuve en un momento bien difícil para nosotros con la rubia, hoy se lo estaba leyendo y dice lo siguiente Dice, Rusev reveló que cuando llegó a Estados Unidos desde Bulgaria por primera vez, hizo muchos sacrificios Trabajó pintando casas 12 horas diarias por muchos días Trabajó como empleado de construcción bajo el sol por años Trabajó como empleado de Wendy's limpiando baños y hasta virando hamburguesas Trabajó como chico repartidor de pizzas cuando perdió su trabajo estable Trabajó como taxista en turnos que llegaban a durar 24 horas consecutivas Rusev llegó a dormir en su carro en muchas ocasiones por no tener tiempo ni dinero Lo increíble es que una vez logró reunir el dinero para sus clases de lucha libre Este trabajaba como taxista de 12 a 16 horas diarias y pausaba únicamente para las clases de lucha libre Y dormía siestas cortas en el auto Les costó muchos sacrificios poder dejar, sacrificios pagar su escuela de lucha libre Y llegar a la Doloray luego de varios tryouts Las personas ven el éxito pero no muchos ven los sacrificios para poder llegar a ellos También nosotros decimos que mucha gente en las predicas que damos de líderes Diana y yo predicamos que mucha gente ve la gloria pero no conocen la historia Y usted tiene que admirar a un hombre extranjero que prácticamente trabajó todo el día Para lograr su sueño, llegar a ser una estrella de la WWE Un aplauso para Rusev y también que te sirva como inspiración Yo recuerdo que cuando yo dije en el Bronx de Nueva York que quería ser luchador Lo que a los 5 años se me metió en mi corazón Muchos dijeron mira no tienes el peso, no tienes la estatura Y estás en el Bronx como tú vas a ser luchador profesional Así que no dejes que nadie mate tus sueños Aún en el día más triste Hugo Sabinovich, el hijo de Doña Belia te dice No te rindas Y recuerda que 23 de noviembre sábado en el Quijote Morales de Guaynabo Haremos historias Puerto Rico vuelve a vibrar como una plaza grande de lucha libre RBD por primera vez en Puerto Rico contra mil muertes El homenaje, el tributo a Bretton Hidman Hart En persona Usted tiene que estar ahí para ver a Ken Anderson, Mr. Kennedy Al campeón mundial de Ring of Honor, Rush Al campeón mundial de Impact Wrestling, Brian Cage En las diosas de Ring, KB Forbes Camille Brickhouse, nuestra campeona mundial Y Belize, Carissa Rivera Las leyendas de México LA Park, Blue Demon En fin, grandes estrellas Dinastías de Teddy Hart, S. Rios 10 luchas, incluye una de mesas, sillas y escaleras No te lo puedes perder Boletos a la venta en Ticket Puff Atención